Ok, tercera vez que grabo esto. Espero que esta vez salga bien. Tenemos un making of respecto a mis pensamientos de por qué Riven es un campeón difícil que tienes que aprender a jugar. O, de hecho, si quieres aprender a jugar, tenemos muchos tips ahí para que no estés haciendo cosas increíbles como R, R, o sea, R, R, Flash, o sea, R, R, E, Flash, W, Q, Básico, Q, porque eso no te va a salir en tu primer nivel de maestría de Riven. Ok, ok, zanjado el tema, Riven está en un estado de mierda y me gustaría decir, ¿Riven es un buen campeón ahora mismo? Riven no. Riven es un campeón difícil. Cuando nosotros nos referimos en el making of, de hecho en el video en Siddiq y Krasepi, vayan a verlo por cierto, decimos que Riven es un campeón complejo que se puede dominar y puedes hacer muchas cosas increíbles. Por eso no tiene counters, porque tienes muchas herramientas a tu disposición para sorprender al enemigo. Ahora bien, ¿eso es un indicativo de que Riven es un campeón de mierda? No. ¿Qué es lo que pasa con Riven? Es que el meta con Riven nunca ha sido muy amigable. La única razón por la que Riven siempre ha sido meta es porque es un campeón que tiene que usar Ignite para ser relevante durante la línea. Zanjado el tema, zanjado el tema. Ahora sí, hablemos serio. Tanto Will como Viper como Adrian Riven son tres OTPs muy, muy relevantes respecto a lo que se refiere a la plataforma Morada.tv. Y es importante tener en cuenta las opiniones de ellos para tener relevancia, o sea, para tener una dimensión de lo que está pasando con un campeón. ¿No? Sí. O sea, si de pronto Ani Bote dice que Ani es un campeón de mierda. No, no se habla de Ani Bote mejor. Ani Bote creo que está teniendo problemas con ketamina. No se rían de eso, güey. Si de pronto, no sé, alguno TP, algún TP, permiso. Si de pronto Jax está en un mal estado y una persona tan relevante como lo es T.F. Lade dice que Jax está en un mal estado, es porque el tipo sabe algo. Si una persona de pronto se pone a opinar respecto a Irelia y llega, no sé, alguien que es famoso, Steps en este caso, y dice que Irelia está en un mal estado, él debe saber cosas. Entonces, ¿es relevante tener siempre en cuenta la opinión de los OTPs para tener este tipo de opiniones? Sí. Por eso cuando yo hablo respecto de una opinión, que hablo de muchas opiniones, siempre intento dejar los enlaces de todo esto para que vean que las opiniones por fuera son mías, pero la idea principal del video no es mía, que se unan a estos reddits, porque si yo leo a esos reddits es porque dan información relevante. Ahora, no se unan al reddit de LOL, el reddit de LOL es cualquier cosa, pero sí únanse al reddit de Riven, Mains, es bien, muy amigable. Y no se unan al reddit de Serafin, Mains. Esos tipos son muy raros. O sea, estoy 100% seguro que con el reword de escáner ellos se van a quejar porque reborcaron a escáner, pero no se habla de Serafin nunca más en este canal, por favor. Ahora, puede que haya algunas errores de traducciones porque mi inglés es bastante meh y yo uso una aplicación de terceros para traducir esto. Bueno, ustedes no lo ven porque hago que no se vea. Y que no le toque ese insertar, ¿ok? Ok, lo que dice Wild es, pero joder, Riven es un campeón de mierda a menos que juegues contra 3 campeones en todo el juego. O si tienes un jungle de mierda. Todo el juego es imposible de ganar. En realidad es tan triste que, es tan triste cómo es de mierda este campeón. Y dice, fue muy OP cuando salió los artículos nuevos, pero ahora ya es una mierda. Es, de hecho, muy triste. Tengo 0-2 y este Jax va a... O sea, tengo 2-0 y este Jax va a 0-2 y no puedo jugar el juego. Viper nos comenta algo muy parecido y dice... Dice, no sé qué diablo le gana a este campeón. Por Riven. No hay nada que le gane a Riven. Riven tiene counters, es lo que digo yo. Este campeón es tan malo que es irreal. Cualquier campeón que lo agarre simplemente vencerá a Riven. Y se refiere... Se refiere a... Es irreal pensar de que Riven no tiene counters, pero a la vez todo lo hace mierda. Y esto es una dicotomía constante que se tiene entre los jugadores de Riven. De hecho, lo explicamos en el making of que nos referimos anteriormente. Es que cada jugador de Riven... O sea, de Talía, perdón. Estoy muy especial en la contaría. Cada jugador de Riven tiene como una especie de counter mental. Y muchas veces para aprender a jugar counter-counters... Tienes que tú jugar el counter para entender cómo se juega ese counter y así ganar. Y muchos de los matchs lo he logrado ganar así. Aprender a jugar Ryze por eso. Aprender a jugar gran parte de Queen por eso. Aprender a jugar Darius con muchas comillas por eso mismo. Aprender a jugar... Bueno, Karen tampoco es como que tenga mucha mecánica. Pero aprendí a entender a Garen, el kit de Garen. ¿Me explico? Y son ese tipo de cositas. Ahora, Adrián, ¿qué es el que más me interesa? Porque Adrián es una persona muy, muy entusiasta respecto al juego. Él es una persona muy positiva. A Viper y a Wild no los veo hace muchísimo tiempo porque... Había uno de estos dos que usaba el mapa al revés. No recuerdo quién. Y eso me molestaba un montón visualmente a mí. Ahora, que una persona como Adrián te diga que... Simplemente no juegues Riven es crítico. Porque Adrián ha sido un muy buen exponente de Riven desde casi la misma época de Voxbox. Pero Adrián, bueno, siempre ha estado como en las sombras, por decirlo así. Adrián es una persona muy recatada. Y en sus streams, de hecho, se nota. Es una persona muy... Muy reservada de opiniones, pero cuando tiene que decir algo lo dice. Y que una persona tan reservada con sus opiniones diga que su campeón favorito está mal es porque está mal. Y dice... Es simplemente elegir... O sea, es mejor simplemente elegir a Fiora. Hicieron que estos enfrentamientos fueran demasiado tontos. Me niego. Me niego a creer que... O sea, que mi VQ retroceda aleatoriamente. Y esto es un bug. Y esto es un bug, perdón. El Soder Sky. O sea, el cielo partido. Creo que se llama en español. En inglés se llama Sky algo. No funciona en la medida del tiempo para ser críticos. Eso también es un bug. Simplemente hay demasiada mierda. Respecto a Riven. No lo es. Los enfrentamientos están simplemente sobreajustados. Como el 90% de ellos. Ni siquiera es divertido ahora mismo jugar con ella. No tiene sentido. Solo elegiré en Redside para algunos enfrentamientos que me gustan. No vale la pena jugarla. Es demasiado canceroso. Bien, la persona le comenta en el chat. Te escuché decir eso antes y cambiaste de opinión un día después. Y él responde... Sí, a la mierda. Ya no era eso. Marqué esto ahora mismo. No más incluir a Riven en estos enfrentamientos. En los que simplemente está baneado. Está baneando. Se acabó. Y que unas personas como Riven te digan que Riven it's over. Es porque es crítico. Y aquí nos presentan unos porcentajes de Windrate. El Windrate histórico. Entre muchas comillas de Riven. Y esto es interesante porque aquí hablamos de los sistemas míticos. Y hablamos de que Riven su máximo pico fue alrededor de un 51, algo por ciento. Alrededor de un 51,5 por ciento. Ponte un 51,6 por ciento. El Windrate histórico fue que en abril del 2022 los luchadores en general estaban muy buenos. Pero si se fijan, Riven entre julio y octubre. Julio, agosto, septiembre, octubre. Entre agosto y septiembre, Riven estuvo bajo ese 50 por ciento. De hecho, también lo estuvo en octubre del 2022. ¿Y qué pasa en los octubres? Te preguntarás. Hay cambios entre muchas, muchas comillas menores y barra mejores. Cambios al meta, me refiero. En octubre. Porque en octubre se hacen estos parches raros de mundial. Donde cambian un montón de cosas antes de los mundiales. Son como parches provisorios para que la audiencia no se vaya porque tiene que comerse un Nautilus Top. Yo siempre hago esta referencia a Nautilus Top de por qué es un campeón de mierda. Y por qué es un campeón canceroso. Tanto para el soporte, jungla, mid... Es ridículo, canceroso que sea el campeón. Algún día voy a hacer una historia de por qué detesto tanto a Nautilus Top. Y en general son todos los miniatras históricos. Y ahora mismo nos presentamos bajo el 50 por ciento. ¿Por qué? Porque si es que nos vamos al Winrate, Riven ahora mismo tiene un 48 por ciento. Y así bajando hasta Bronze, que es un 45 por ciento de Winrate. Y aquí nos dice que sus One Trick Ponies tienen alrededor de un 49 por ciento. Y eso es malo. O sea, los One Trick Ponies en general con Riven deben tener alrededor de un 55 por ciento. Eso es lo normal. Entre un 55 por ciento y un 60 por ciento, siendo tú un One Trick Pony. ¿Por qué los One Trick Ponies tienen tanto Winrate? Si se supone que deberían estar alrededor de un 50... Sí, pero ocurre algo llamado solo queue. Donde una persona se tiltea porque un campeón no sirve, va otro campeón. Una persona, esa misma persona, se vuelve a tiltear porque es un campeón no sirve, va otro campeón. Y así sucesivamente. Y por eso el One Trick Ponies gana más que otra persona. O sea, tú es una persona... Bueno, en mi caso yo juego en esto, Rentalilla, Wey, Oriana. Si ninguno de los tres me está rindiendo, salto a Lissandra, que es mi comfort pick. O salto a Ari, que es mi comfort pick. Y así sucesivamente. Ahora mismo que estoy jugando magos, me refiero. Y soporte, mi pocket pick siempre es Hanna. Si Hanna veo que me está yendo mal, voy a un Rakan, porque tal vez me falte iniciación. Pero tal vez me falta una iniciación más agresiva. Salto a la Rel, o quizás nos faltaba otro tipo de... Nos faltaba Pick Up en vez de Gage. Voy a Nautilus o Thresh y así. Me explico. Y así voy saltando de Champion a Champion. Yo sé que eso está mal. Debería simplemente elegir tres campeones por línea. Y por eso mi Gun Rat está tan bajo. En comparación a un One Trick Pony Rel. En este caso, un One Trick Pony Rakan. Pero que un main Riven histórico tenga un 49% de Gun Rat, esto es muy, muy malo. Porque como dijimos en el Making Of y como dijimos en el video de Riven. Riven no es un campeón que ha tenido ninguna vez cambios significativos dentro de sus habilidades. O sea, tú aprendes a jugar la Riven de Season 3. Es, entre muchas comillas, exactamente la misma Riven que tú estás jugando de temporada 2024. Y eso es algo que tiene en consideración. Porque los OTPs lo han querido así. Cuando Riot una vez dijo, queremos añadir nuevas cosas a Riven. Los OTPs dijeron, no. No queremos nuevas cosas a Riven. Lo que queremos es que la dejes tal cual porque ella es un campeón elitista. Fue completamente culpa de la comunidad. Aquí me sacó el sombrero ante Riot porque Riot les preguntó. Y ellos dijeron, no. Riven está bien como está. Pero, lo que hizo Riot con el tiempo fue lo gota que colmó el vaso, por decirlo así. Porque, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos del video de Nila? Lo voy a buscar en mi celular, permiso. Cuando conversamos... Chucha, perdón, le pego el micro. Pero, cuando conversamos respecto al video de Nila es... 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 Ok. Cuando... 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 Lo siento, me llegó un whatsapp importante. Cuando conversamos respecto al video de Nila. De cómo la bola de Nila afectó al winrate de Nila de manera positiva. Bueno. Con Riven pasó exactamente todo lo contrario. Meter más durabilidad. Lo que significa que la bola de Nila se ve afectada. Meter nerfeos a los tiempos de respawn. Que es justamente lo que dice acá. Meter... O sea, los nerfeos al Conqueror. Meter las botas de Homeward. Volver a bufar el teleport. Son cambios que afectan a Riven aunque no lo creamos. Aunque no sean cambios dirigidos a ella. ¿Por qué ocurre esto? Porque Riven es un campeón... Digamos... En inglés a esto se le llama Shisipik. Perdón. Shisipik. Una persona se enojó conmigo porque yo decía Shibana en vez de Shibana. Amigo. Mere tu pronunciación por el... No. No. Ya sé que es Shibana. Pero soy chileno. Perdón. Es un Shisipik. En resumen. Tienes que hacer un buen 1 contra 1 en nivel 1 o 2. Para ganar cualquier tipo de línea. Y es por eso que yo digo que Riven no tiene counters. Porque si es que tú logras hacer bien esa cosa. De llamar a jugar nivel 1 o nivel 2. Puedes ganar a cualquier campeón. Exceptuando quizás a Olaf. Olaf. Y ponte... Akshan? Maybe. Sí, quizás Akshan. Sí. Sí, quizás Akshan. Puedes ganar a cualquier cosa 1 contra 1 en niveles bajos. Y tienes que jugar alrededor de eso. Porque así es como se juega el Riven ahora mismo. Ahora. Los cambios. O sea. Lo que me refiero con Nila. El video de Nila se llama. Nerf a Nila por el Snowball. Casi no se siente. Y es cuando Nila tuvo un 54% de winrate. Durante 4 parches seguidos. Y si es que se vea en el video de Kikra Sepi. De cómo se... De cómo se balancea League. Ningún campeón puede pasar el 53% de winrate en ninguna liga. O sea. Ningún... En ninguno de los 4 estándares de balance. Porque eso significa que el campeón está Wallpower. Así es como funciona. Si un campeón pasa en alguna de las 4... Alguno de las 4... ¿Cómo lo digo? Grupos. Así es como lo denominó. De lo mirado Riot. Si alguno pasa del 53% de alguno de los 4 grupos que se hacen que son competitivo. Elite. Jugador promedio y hielo bajo. El campeón está Wallpower. Y bueno. Si quieren más cosas vayan a saberse el video de Kikra Sepi. Respecto a cómo se balancea League. Ahora. Esto es un punto importante. Porque aquí dice. Riven no escala particularmente bien en late game en ningún momento. O sea. Después de perder el... Después de perder el mítico de penetración de armadura. La velocidad de movimiento y el daño de la Hydra voraz. La velocidad de habilidades y el daño de la Hydra. Riven perdió aproximadamente un 25% de armadura. 20% de move speed. Y 20% de velocidad de habilidades. Sin competencia a ninguna parte de su equipo. Riven no es un campeón que tiene que usar Ignite. Lo que dijimos delante del Chisipik. De Ignite para hacer una bola de nieve. Y terminar el juego lo más rápido posible. Lo que ya no es factible después de no menos un nerf al sistema de bola de nieve. Después de la etapa de... Y esto es un punto importante. Porque. Hay un antes y un después en la fase de línea de Riven. Y es cuando el enemigo tiene botas de acero revestidas. Y cuando no tiene botas de acero revestidas. Y yo siempre cuando un amigo se enfrenta a mí. O sea. Y el que tiene a Riven. Yo le digo. Hazte las botas de armadura. Y vas a ver como Riven no te va a hacer nada. Y evidentemente. Y esto es algo que. La gente que no juega a Riven no tiene ni puta idea. Y le encanta comentar. Riven es un campeón de hacer. QQQ. Y. No. Sí y no. Riven hace QQQ. No para hacer daño con la Q. Hace QQQ. Para hacer daño con los básicos. Que van entre las Qs. Pero el jugador de Riven lo hace tan rápido. Que se ve como si simplemente hiciera QQQ. Y ya. Mononeuronal. Pero ese no es el punto. No me voy a enejar con una persona que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Dice. El post. Botas de acero revestido. Armadura les voy a decir. Riven pierde uno contra uno en top lane. Y contra. Ante. Casi todos los campeones durante. Durante todo el juego. Después de que el oponente mejore sus botas por 500 de oro. O sea. El mayor counter de Riven. Son. Las botas de acero. Y ya. Y esto es tan patético. Es que esto es muy muy patético. Y esto. Esto es tan patético como cuando el mago de. Es como cuando el mago de. El mago de artillería. De repente el enemigo les evoluciona las botas. Y el mago de artillería. Ya deja de jugar. Porque no puede pegar ningún skill shot. Porque simplemente el enemigo corre muy rápido. Y el otro tipo. Simplemente se queda gastando más no en los minions. Es simplemente patético. Ahora. Aquí nos presenta un nuevo punto. Que es la frustración del uno contra uno. Dice. Riven es un luchador cuerpo a cuerpo puro. Que es completamente destruido. Uno contra uno. Contra la mente. Y dice. 95% de la lista del carril superior. Después de su primer regreso. Con una simple compra. Que en este caso. Son las botas. Y luego nos hace la compartida con Atrox. Dice. Si estás contra Riven. Puedes garantizar que Riven pierde el uno contra uno. Con una mejora de botas de 500 de oro. En etapas de acero. O sea. De acero revestido. Ya que Riven solo puede explotar. Con 5. O sea. Con 3. A 5 ataques automáticos potenciados. Ya que la Q de Riven. Tiene un inmenso tiempo. De reutilización fijo. Y de 13 segundos. Da igual los puntos de vida que tú tengas con Riven. Siempre tiene 13 segundos. En todos los rangos. Atrox. En comparación. Pasa de 14 segundos. A 6 segundos. Eso es algo que tened en cuenta. Ahora. Lo que hablamos del. Del cheesy peak. Dice. Los únicos enemigos jugables para Riven. En la temporada 14. Con encender. O sea. El cheesy peak con Ignite. Con un aline incluido. Son Atrox y Gunplank. Si en el aline no funciona. El carril se pierde después de que el enemigo regrese con. Con. Con las botas de acero. Y esto se ve aún más. Aún más. ¿Cómo lo digo? Esto se ve aún más perjudicado. Al menos en el caso de Riven. Cuando el enemigo tiene TP. Si es que tú te tiras Ignite. Le tiras todo. Flash. Y no lo matas. Y el enemigo simplemente te hace TP. Tú ese juego ya lo perdiste. Y es una de las razones por las cuales yo no estoy jugando Riven. Bueno. Y además porque estoy jugando mucho con un amigo que juega Top Line. Pero ese es uno de los puntos importantes por el cual yo no juego Riven. Si tengo que gastar mis dos summoners a nivel 2. Y no me sale bien. Y el enemigo simplemente hace TP. Yo perdí el juego. Yo sé que perdí el juego. ¿Por qué? Al yo estar golpeando a mi enemigo. La wave se me va a puchar a mí. Aunque yo no lo quiera. Porque mis Cus están haciendo daño en área. Porque etc. Etcétera. Etcétera. Un millón de cosas más. Y eso simplemente va a salir mal. Porque uno de estos dos va a ser el control de oleadas. Que tanto me aburre jugar en top. Y listo. Perdí. Y así como pasa con Atrox y Gamplen. Que son, entre comillas. Cosas fáciles de ganar. Imagínate con lo que es pelear contra una Fiora. Con lo que es pelear un Jax. Simplemente no les puedes. Porque. No simplemente el Chisipic ya no funciona contra ellos. Y ya. Ya. Perdiste. Por defecto. Por defecto. Por defecto. Dice. O sea. Y además añade. Dice. A menos que este campeón pueda batirse en el duelo. A menos que este campeón pueda batirse en el duelo. De manera realista con todos los top laners. Sin finalidad de un hechizo temprano. No tiene sentido elegir arriba en la temporada 14. Su escalamiento tardío es demasiado terrible. Para justificar su pérdida del 95% del enfrentamiento del cartel superior. Cada meta top laner puede transportarse hacia atrás con etapas de hacerlo revestido. O sea. Sí. Hacerlo revestido. Y destruir uno contra uno. Y luego Riven se queda tapada abrazando su torre con una inición inútil. Porque simplemente no puedes entrar. Si tomas el lateral deport. Serás destruido. Serás destruido en el uno contra uno. Aún más difícil. En muchos niveles. Uno. Ni siquiera son jugables. O sea. Hay un nivel. O sea. Se dice que Riven es un muy buen level uno. Lo cual. Es verdad. Pero es mentira. Es que. Hay. Que Riven tiene muchos truquitos. Y por eso. Por eso. Hay que tomar con pinzas este tipo de cosas. El truquito de la cue extendida funciona contra muchos campeones. Y lo dijimos en el making of. El truquito de la cue extendida contra Nara funciona bien. Contra Kshan funciona bien. En general. La cue extendida funciona muy bien a nivel uno. Pero ya desde nivel tres en adelante. Ya eres predecible. Oh. Riven se está demorando mucho en cargar su habilidad. Y esto ya lo he hecho cuatro veces. Creo que me quiere iniciar. Y ya se pierde ese factor sorpresa. O sea. Si ya lo haces cuatro veces. Cinco veces. Y el enemigo sigue cayendo. Quizás está jugando en bronce. O quizás está jugando en esmeralda. O diamante. Que también puede ser que son el dos. Bastante memes. Incluso si Riven obtiene algunas mejoras numéricas. Menores. La base de jugadores de Riven. Continuará disminuyendo. Y alcanzará mínimos históricos. Porque no puede enfrentarse uno contra uno a nadie. En los cinco minutos de juego. Durante el resto del juego. Después de que regresen con las botas de acero revestido. Mejoradas por solo 500 de oro. Ahora. Esto es el TLDR. O sea. Too long to... Too... 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 ¿Cómo era? Too... Too right. Muy largo para escribir. Este es el popular histórico de Riven. Que es lo que dijimos. Temporada 3 alcanzó casi un 25%. Y es lo que digo yo. Que Riven dictaminó el meta durante un tiempo. En la Season 3. Pero si comparamos este 25% con... Bueno. 2016. Que fue época de tanques. Y bueno. Pasamos a la época feliz. Aquí. Aquí. Aquí se ve la curva de Nautilus Top. Listo. Nautilus Top. Bueno. Se fue Nautilus Top. Y ahí la gente volvió a ser feliz. Pero ahí bueno. Empezamos a oscilar. A oscilar. Y el 2018. Bueno. 2018 fue una época complicada para Riven. Porque bueno. Cosas de Conquistador que aún no existía. Y bueno. Cosas así. Y luego volvimos a 2019. ¿Qué pasó en 2019? Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué ocurrió en 2019? Hay que ver nuevamente los números. Pero. Llegar a los itens míticos. Oh. Mierda. Los itens míticos son una mierda con Riven. Nadie sabe qué mierda voy a voltear. Pero ya esto. Es que esto ya es irremontable. Riven. Nunca va a alcanzar nuevamente este 25% por la cantidad de campeones. Y esto es algo que quizás se les está pasando a ellos. Que existen ahora mismo. Y esto es destacable porque cuando existía este 25% aquí de popularidad histórica de Riven. Ya existían las botas de armadura. Que hacen exactamente lo mismo. Entonces. Esto no es simplemente culpar a las botas de acero revestido. Sí. Son un factor a tener en cuenta para la caída de popularidad de Riven. Pero no son todos los factores. Rework a Sion. Que Sion es un campeón. Entre muchas comidas difíciles. La llegada de Ornn. Los RNGs de Tryndamere. ¿Cómo lo digo? El meta de Zed Top. El meta de Mordekaiser. El Mordekaiser antiguo se comía a Riven de una manera. Creo que. La única cosa que me ha hecho sentir más miserable. Mi top. Una de las cosas que me hacen sentir miserable primero es Fiora. Tanto la antigua como la nueva Fiora. Me hace sentir miserable cuando juego Riven. Y es porque me topo con muy pocas Fioras. Entonces ese match nunca lo tengo practicado. Yo sé que se puede ganar porque lo he ganado. Pero el antiguo Mordekaiser era tan impopular. Y tenía tanto escudo y tanto daño. Que. Prefería ser al TF4 que jugar esa mierda. Entonces. Bueno. Seguimos. Aquí. Oh. Items míticos. 2021. Riven remontó un poco. Y se mantuvo más o menos hasta el 2023. Pero aquí hubieron bajones. Bajones de parches de durabilidad. Que es lo que se comentó anteriormente. Y aquí. Bueno. El 2024 volvió a remontar un poco en comparación antes. Pero. Nuevamente va en decadencia. ¿Por qué? Por la cantidad de bugs. Que existen en el juego. Y eso de que. Tú a veces estás con bando. Y simplemente la Q salas atrás. Y ya. No hay explicación. Ocurre. Y ya. Y aquí. Aquí tenemos nuevamente el coso. Riven ha continuado. O sea. Ha continuado. Un. Un rate. Bajando y bajando. Desde prácticamente. Desde el parche de durabilidad. Que es lo que dijimos anteriormente. Vayan a ver el video de Anila. Ahí se explican muchas cosas respecto a la durabilidad. De hecho. Tenemos un video de durabilidad. De hecho. Tenemos dos videos de Snowball. Uno donde sale Nunu. Y uno donde sale Quillana. El desbalanso. En el signo. O sea. Dice. Ability Hades. Más daño. Yo sé que tenemos por ahí un parche de durabilidad. Búsquelo. Búsquelo. Yo sé que está. Yo sé que hablamos de esa weá. Ahora. Por último. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Dice. Riven. En. En términos. Generales. Por eso así. Riven necesita. Ajustes impactantes. Para que vuelva a servirle. En el. En el. En el. Froxon. Reconoció esto en un artículo de Riven. Sobre su beneficio en los últimos minutos de temporada 13. En que. Bueno. Ahí tienen un link. Si quieres verlo. Donde su última ruta de beneficio fueron correcciones. De tiritas. Para su. Para sus deficientes subyacentes. Y su caída de las victorias de los nerfs. Más. Del conquistador. Y la temporada de muerte. Básicamente. El snowball. El snowball. ¿Qué le dice? Dice. Froxon dice así. Permiso. Voy a tomar agüita. Dice. ¿Recompensamos apropiadamente a Riven por su inversión de maestría? Tal vez. Tal vez no. Pero un campeón al que engañan mucho. Sus enfrentamientos son bastante festiña. Hombre. Que de hecho. Hablamos de festiña. Hombre. Con la evolución del luchador. Video de Kikrazepi. Ustedes colocan la evolución del luchador en el canal de Kikrazepi. Y se van a enterar de que. Se refieren con festiña bruna. Listo. Ya dame agüita. Por ejemplo. Hay muchos campeones como Renekton. Que tienen ganas de. De obtener tus dientes. O sea. De. 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 Un buen trabajo por hacer aquí. Que conserva sus puntos de dominio. Se refiere a Riven. Pero. Le da un propósito de juego. Claro. Juegas con Renekton. Para demoniar la mitad temprana. Y. Intenta llevar eso. A la victoria. Pero. Juega a Riven. Para hacer exactamente. Qué. Ella solía ser una campeona decente. En ataque y mitad del juego. O sea. Midgame. Que podía hacer bola de nieve. Y arrastrar el. Y arrastrar el juego. Pero ahora. No hay muchos campeones que lo hacen. O sea. Ahora. Hay muchos campeones que lo hacen mejor que ella. Así que. No está claro cuál debería ser su. Identidad estratégica. Y a esto me quiero referir. Riven tiene muchísima identidad. Muchísima personalidad. Pero en temas de estrategia. Ya hay muchas cosas que hacen. Exactamente lo mismo que hacía Riven en la Season 3. Que era quien dictaminaba el meta. Sin ir más lejos. Zed. Tiene un objetivo. Lo explota. Se murió. Talon. Tiene un objetivo. Lo explota. Se murió. Kiyana. Que me atrevería a decir que es el asesino con más daño escenarios del juego. Toma un objetivo. La asesina. Se murió. Y se puede ir. Riven es este alien. Que más o menos se podía arreglar con la Doxblade antigua. Por la veredad que daba. Por esa pasiva de velocidad de movimiento. Y luego la invisibilidad. Y ese montón de weas que siempre dio la Doxblade para los asesinos. Y dice. Mientras tanto. Nadie quiere pique a Riven. Nunca más. Ella. Puta la wea. No lo traducí. Ella es debida en su estado previo a la mejora. Y su base de jugadores está acelerando en su caída en picado. Con el último parche de la bola de nieve en el 14.6. Y bueno. Aquí presentan los últimos picados de Riven. De cómo ha ido cayendo desde febrero hasta marzo. Que ha bajado de un 6.5%. A un casi 4.5%. Y el game account. Y lo que aporta. La cantidad de juegos jugados con Riven. Simplemente ha bajado un montón. O sea. Pasar de 9.000. A pasar a casi 4.500. Es que de hecho es la mitad. Es la mitad. Ahora. Qué decirte Riven que no hayamos dicho. Riven ha estado en un estado de mierda. Sí. Lo sabemos. Pero cómo mejorar la identidad estratégica de Riven sin pasar a llevar la identidad y personalidad de lo que hace el campeón. Mi dato personal. O sea. Mi opinión personal es. Esa R que da daño. Cuando la primera activa de la R da daño. Haz que. En lugar de daño. Con cada punto de habilidad. Te dé letalidad. Y cuando está activa. O sea. Eso de manera pasiva. Y cuando está activa. Te dé un porcentaje de armadura. De penetración de armadura. ¿Por qué? Porque el martillo de Caulfield. Se hace para. En el 99% de los casos. Ahora mismo para hacerse. Eclipse. O para hacerse. Cuchilla negra. Y. Volvemos a lo mismo. Riven siempre ha sido un campeón muy dependiente de cuchilla negra. Hasta los míticos. Y eso. Eso se vio aquí en este. En este post. Riven. Hasta los míticos. Siempre fue cuchilla. Negra dependiente. ¿Por qué? Porque daba 3 stats. Que siempre crea Riven. Vida. Daño. CDR. Bueno que. Post míticos. Se llama ability haste. Y. Daba. Esa pasiva extra. Que era. Penetración de armadura. Entonces. Como ya no. Ya. No podemos hacer cuchilla negra. Por lo caro que es. En comparación con los sitios de tanques. Ehm. Tienes que darle a Riven. Las estadísticas que daban antes. La cuchilla negra. Que en este caso. Es. Penetración de armadura. Pero. ¿Por qué quieres dar habilidad? O sea. ¿Por qué quieres dar letalidad? Porque la letalidad. Da un plus. A estos. Da un plus. Porque la penetración de armadura. Tú la vas a tener siempre que tengas la R activa. Y la letalidad. Vas a tenerla de manera pasiva. O. Bien. Podrías darle. A. John. Mira. Hay. Muchos. Hilos. Respecto a. Qué es lo que debería tener Riven. Para bufarla. Porque esto es una charla. Que se lleva dando con Riven. Ya hace más de un año. El estado de Riven. Yo por eso ahora mismo. Traigo esto. Porque que esto haya llegado al League of Legends. Y que tanto Will. Como Viper. Como Adrián. Hayan dicho que Riven es todo un mal estado. Significa entonces que el rey de Riven. Siempre tuvo la razón. Lo cual es raro. Lo cual es muy raro. Porque la gente en su rey. Siempre suele quejar de su campeona débil. Pero. Lo que quiero decir es. Lo que quiero decir es. Perdón. Me odié con un coso. Es. Hay gente que quiere dar. La penetración de armadura Riven. De manera pasiva en su W. O que su W. Reduzca. Cuando estunea a alguien. Reduzca. Reduzca armadura en área. Ya. Yo personalmente. No soy muy fan de eso. Prefiero que esté de manera. Como. Pasiva. En forma de activa. A una pasiva permanente. Porque ya sabemos lo que pasa con Darius. Con su E. De forma pasiva. Que si. Es la última habilidad que se maxea. Pero. Porque yo no se la doy a Riven. Porque Riven. Lo que pasa es que si tú. Tienes snowball. Tú de segunda habilidad maxeas W. Por la cantidad de años que te aportan. En comparación a E. Y si tú vas en snowball. Dar penetración de armadura. A un campeón que ya tiene snowball. Para mí. No. Es lo correcto. Porque solo va a acelerar. Las cosas. Los tantos problemas que han ido. Nerfeando a Riven. Por culpa del snowball. Justamente. Mi. Insisto. Mis buffos para Riven. Serían letalidad de manera pasiva. Cuando tienes puntos de habilidad con la R. No sé. De 5 a 15. O de 5 a. O sea. De 3 a 8. Que se yo. Una letalidad así pequeña. Pero que sea lo suficiente. Como para contrarrestar esa letalidad. Que se arma con las botas de armadura. Porque aproximadamente. Nivel 5. Nivel 6. 7. Tienes tu botas. No. Nivel 5. Tienes tu botas de armadura. Entonces. Ya. Un nivel más. Bueno. Ya tengo la letalidad suficiente. Y. La armadura. Cuando tengo mi espada más grande. Para hacer frente a esas. A esas botas de acero revestido. Eso fue todo. 30 minutos de video. Tengo que grabar otros 4 más. Porque lo prometí. Eso. Adiós.